Brincó las trancas un potro, maestrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado No tenían prisionero, por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Abazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras Lindas tierras michoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro venas Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja 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 En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie me ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Tiene heladera su nombre Y rey es su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con orden de arrestarlo Mandaron a Luis García Música Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música Darcia en silencio quedó Música Pero al momento decía Música Antes de ser militar Música La regalía conocía Música Perdone usted general Música Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó Música La bala silbó en el viento Música Reyes quiso disparar Música Pero falló en el intento Música Muerto cayó el general Música Fue más veloz el sargento Música Tengo un contrato firmado Desde que vine a este mundo Música No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas Y yo de nada me asusto Música Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta presumir Pero no me miren feo Ahí traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Música Armando Aguirre se llama Aduanal de profesión En la sultana del norte De Monterrey De Monterrey Nuevo León Reconocido Lo tiene Pues le sobra Corazón Música El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Música Le gusta la vida recia Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Música Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey Nuevo León Yo guardo un fin No recuerdo Recuerden Que Armando Aguirre Nunca Lo hallarán Durmiendo Música La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Música Se oyó el mejir de un novio Que venía con la manada Y los cascos de un caballo Del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba Música El caballo era un criollito Pero muy bien educado Por eso si su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Música Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Música Eran quinientos novios También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Más no sabían Más no sabían que Ramiro Les iba a arracar el cuero Música Calibre dos veintitrés Qué bonito pataleabas Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los ecos en la sierra Esa balada grababa Música Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo Sigas errando becerros Música El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del temible Pelabacas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Música Música Rey mundo burgo su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabacas le decía Música Muy temprano comenzó Su carrera delituosa Se llevó una linda lama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una cosa Música Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Cuando salió del presidio Lueguito lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los sacajaron Música Allá en Pila Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba Música La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Música La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin Todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del pelabacas Otro traidor va a vengar Por carajo En fin Y por celdas Medián Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y no se agüite pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia Del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les decía Delfino Chávez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta De todos lados tiraron Y a sus 38 supe los tiros Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Es la que te espera Se acabó todito Se llegó el final Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Aquellas mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le tapó en el ojo Un ratito al mayor Y luego el que sigue Se acabó el dolor No te andes creyendo No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te dé un amigo Un fuerte apretón Amigo es un peso Que traigas contigo Ese sí te saca Hasta depresión Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo yo En esta canción Se siente muy gacho Que un día te defraude En quien tú creías Que desilusión Que se ponga el saco Al que bien le quiere Y que se analice Su forma de ser Tengo todas tallas De todos colores Aquí hasta el costal Vengan a escoger Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Llegaba la policía Llegaba la policía Con la banda Que el cielo está Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue no vivo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pero ya sentía la muerte Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Allá en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo A ese panteón de seguido Muy triste se me llega A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años Acompletaba El 29 de junio La voz estaba anotada Mas no sabía Que la muerte En Sonora Lo esperaba Fue en el año 85 El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr muy recio En su carro Pero una pesada pipa Y el paso Le había cerrado Adiós mi novia querida Ahí te quedarás Muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos Los dos felices Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatla El principio del enojo Fue que Anastasio la mala Le reclamaba Le reclamaba Unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy Tu roba bueyes Yo tengo Plata sellada En ese real De los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa Compadrito? El que con usted La quiera Conmigo Amarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre Si usted lo mata Le doy un dueño escogido Y unas tres o cuatro vacas Como la daga En la mano Se alzó la manga Hasta arriba Porque le había prometido Que por él Daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Vuela 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 Palomita Para Atenderse Arbol seco A publicar La noticia De ese Anastasio Pacheto Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo Les presuma Que sigue La buena suerte A lo que yo Me dedico Traigo Cerquita La muerte Yo me la paso En la sierra Ciudades Y rancherías Y si dicen Que a González Lo busca La policía Me doy Para Estados Unidos Para perderme Unos días Y nadie De la DEA Me persigue Por la invasión Trae permiso Se llevan La mejor parte Si es que hay Algún decomiso Los gringos Nunca la queman La mayoría Son macizos Yo traigo Un cuerno de chivo Y una super muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno Aprieto Luego la muerte Vomita Amigos en reclusorios Vengo en el norte Y oriente Porque los han detenido Corrieron Con mala suerte Otros están en el sur Porque copia De la gente Si alguno Le quiere entrar Es peligrosa La cosa Cuando es el hombre Formal Siembra La cosecha Y la goza Mas Si se vuelve Culebra Muy pronto Cae a la fosa Con sabor a Sinaloa Con sabor a Sinaloa Con sabor a Sinaloa Y es el corrido Y es el corrido Que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho Del rancho de los mezcales De rumbo a Badiraguato Jorge Castro así se llama Y le dice Y le dice en el coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo Rompecostillas Del rancho de los mezcales Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores Besos que nunca se olvidan El coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquíos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles En un carro grande Gran Marquís y Barrigo Berto Campos En otros dos guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque el ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense de la familia Salsido Fue primo del coche loco y del difunto Gavino Como todos los salsidos tenía que ser su destino Por una rencilla vieja Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Las nietas de camarera y las nietas de cabazos Se agarraron a balazos Quien se podía imaginar Que las cosas revivieran Si ya estaban olvidadas Qué desgracia que volvieran Fue por el año veintiocho Cabazos era cristero Y el general Camarena Era el brazo del gobierno Cuando la guerra acabó Cabazos bajo del cerro Lo ven a Dios Camarena Lo tiró pa'l basolero Cuando el rencor no se acaba Las venganza Las venganzas son muy crueles Se acabaron las familias Murían hombres y mujeres Así pasaron los años Así pasaron los años Solo quedaban las nietas Dos contra dos Frente a frente Pelearon en una fiesta Pelearon en una fiesta Cuarenta años de amargura Estallaron como un cohete Los novios no lo creían Le dieron cita a la muerte Recordando a los abuelos Alguien les contó la historia A sus novias adoradas Las mandaron a la gloria Ahora sí ya estoy solo en el mundo Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo solo en el mundo Solo solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día En que muera yo Y ya di que fiestón van a ser Aquellos infelices que no me quieran ¿Verdad compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuertes Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día En que muera yo Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras he nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balaciano Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Doloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero El que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super comando Con el cartucho cortado La quieren pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Un amor 19 años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya me es presente a mi amigo, ya me voy a retirar El mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán Es de los hombres que nacen en tierra de Culiacán Gracias por ver el video